38 puntos para ella en un deporte con una enorme historia Panamericana de la mano de muchísimos atletas, siempre nos acordamos naturalmente de Nora Vega, de Andrea González pero es una de los sanos desde ya, una legión de patinadores de un deporte que sueña con ser olímpico y que en segundos con esta ovación va a tener en la Argentina la segunda medalla dorada de estos Juegos Panamericanos se llama Mayra Arias y este es su festejo segunda medalla dorada para Argentina Mayra Arias es la campeona Panamericana en la prueba puntable la prueba de 10.000 metros imágenes generadas por Taze Sports el equipo que tiene la voz y a veces la imagen de Pablo Lamedica está Ariel Schwarzbar también allí con Pablo Lamedica y el negrito papón José Salazar pero esta es la imagen que queríamos disfrutar la victoria argentina la segunda medalla dorada en estos Juegos Panamericanos queremos disfrutar un poco más pero ya volveremos con ella esta es la victoria de la chica argentina perdió el Beach Volley del primer set 21-19 contra Cuba vamos con esta imagen de la Celestia Blanca y otro momento de alegría ¡Gracias! ¡Gracias! ya volveremos con Mayra y estas imágenes maravillosas están saliendo